Bueno chicos, ya es sábado. ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! Vámonos, vámonos a la feria, vámonos. Hora del trato cumplir, helados para ti. Fresa y chocolate, para ti y para mí. Variedad de sabor, helados para mí. Helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado de chocolate y chispas? ¡Por supuesto! Y vainilla con jarabe de fresa para mí, por favor. ¡Suena delicioso! Oh señor, oh señor, de los helados el mejor. Queremos un helado ya, no podemos esperar. De vainilla o de fresa, quisiera ese para mí. Chocolate por favor, con chispas para mí. Helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! ¡Mamá y papá, ¿no quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño. ¡Oh señor, oh señor, de los helados el mejor. Solo un trato quiero hacer para mamá y papá. Compartir es mejor. Compartir es mejor, de galletas su sabor. Suficiente para dos en un cono, por favor. Helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! Bueno chicos, hora de ir a casa. Gracias mamá y papá, por el mejor día de todos.